y sea todo bienvenidos chicos a una nueva batalla de guarda donde nos encontramos con el ratelcito bueno ya ustedes vieron el título de este porque jugamos con el que estaba más arriba y no jugamos con este después me dijeron no pero no tienes vídeo de verdad no creo que no tengo creo que no he hecho vídeo con uno no he hecho vídeo con este ratel y dije bueno para tenerlo hay que me gusta tener una colección de vídeos por nación de cada uno de los vehículos permiso chamo vamos a tratar de subirnos aquí pero es que ya hay uno allá aquí estás ametrallando quería sacar avión toma tu avión ahí está tu avión sigue sigue con el pumita bueno lo dejamos un poquito más malderecho no pero podría haber sido un destroyer bueno hay destroyer pero si las buenas vamos a esperar muy rando no ni siquiera sé a dónde me pegó para que me haya liquidado a un tripulante y no me haya volatilizado con esa cosa me gustaría que regresara a las itfes de antes las de antes le pegabas a un enemigo ok ok cuidado de película quedó de película sería hasta chulo que se pudiera romper la represa y que en un día no pudiese inundar todo oye sería bueno que los mapas fueran así interactivos no pero por supuesto que no bueno vamos vamos a concentrarnos en lo que tenemos que hacer que es liquidar a estos dos hábiles porque les gusta un dos contra uno bueno aquí está otra vez seguimos un dos contra uno la diferencia es que ahorita es avión contra dos tanques antes era dos pesados contra un ligero y te dejo eso para que sea serio verdad que no te gusta verdad primero a ver la munición la munición munitions y volatilizado es que es lo que veo con estas de verdad que con estas municiones así tienes que saber donde tiene la munición el contrincante dispararle es la única manera de liquidarlo del primer golpe es la única la única manera de verdad de verdad soy sincero me gustaría que volvieran las antiguas itfes un pantercine un pantercine otro pantercine bueno estamos en nuestro battle riding creo que apunte un poquito más arriba no sé por qué se desvió tanto hacia abajo cosas ahí va a pasar ahí va a pasar y bueno y acaban de destruir al panther y no sé por qué no no volatilice a la antia aérea ahí viene otro pantercine y hay un panzer el panzer me está viendo no 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 me está viendo al de atrás mejor porque así no ve el de adelante y no se mueve en cambio si le disparan primero al de adelante el de atrás ve que lo volatilizaron y se pone las pilas me lo rapiñaron no importa vamos a ver salió uno salió uno quieto a esos vehículos debería debería haberlo eñuñado completamente si 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 me gustaría definitivamente me gustaría que regresara a las antiguas las antiguas itfes o sea cuando las antiguas las originales cuando las sacaron no antiaérea que a ti cae pensé que había pasado de largo es que no estoy viendo bien por el arbusto pero es que tampoco no quiero adelantarme más para romper el arbusto porque me está sirviendo de camo de camo flash no veo más nada no árbol y me detectó no pero no tranquilo no pasa nada ahorita te marco con el scouting y que los demás te den mientras tu estas concentrado tratando de darme mirvite y es que ni siquiera es que ni decirlo que segundo y medio ni siquiera dos es que es así no está todavía con el spam protection pero si ya tiene rato que salió ya me lo ganaron claro me lo ganaron y se terminó la battle vamos a quedarnos un poquito para que hay oh hellcat estas apuradito verdad por agarrar el punto verdad que si malvado como les encanta jugar los vehículos los vehículos op no les gusta no les gusta ni por nada jugar un jackson verdad no les gusta jugar ni por nada del mundo un m4 a3 verdad que no ni la ni el a2 tampoco verdad que no puro hellcat y yunbin sabroso verdad igual que con los aviones es puro speed fighter puro cero esta 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 se movió justamente atrás de la cobertura esa que está un poquito más adelante pero por aquí estaban marcando y no me vio iba enfiscado a conquistar sería un bot osea que no me vio como tu te metes así sin ver para los lados a ti no te enseñaron que cuando vayas a cruzar la calle tienes que ver para los dos lados tienes que voltear para los dos lados por eso si no vienen carros viste y eso es lo que pasa cuando no veas no volteas a cruzar cuando vas a pasar la calle ah tiene el cañón roto esta rotado el cañón vamos gallo vamos 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 esta bien esta bien que el quesero tiene que alabar su queso pero no te pases vamos no estás vendiendo queso suizo esto es un pichache queso oye esto es un pichache queso no estás vendiendo queso suizo ni queso holandés esto es un pichachero queso osea las cosas como son vamos a tratar de darle al trigger no osea ponte serio galli ponte serio osea entre en la realidad creo que me vio no no me vio no me vio no me vio yo pensé que se había parado ahí porque me había detectado y no yo digo comenzó a subir malvado no me evites no me evites me voy a quedar marcando allá porque ay mira nada más decirlo galli te voy a despertar de ese sueño que tienes de esa fantasía netherlandianda como se llama netherlandia que estás viviendo en el país de las fantasías con los vehículos rusos y te voy a dar un bufetón para que reacciones de verdad te lo echo tiger te lo dejo todo para ti todo para ti ahí está ah ve estaba cruzando para acá y dice bueno si sale el ratel me lo echo viste ah te salió no se ve nadie por aquí miiii gíralo el cañón rápido gíralo gíralo el tiger está empanado no pasa nada lo marco si no importa el tiger te va a dar lo tuyo van me MONITO vamos a haber sacar este nah no me va a dar chance de llegar YOU. what? muchachos ay 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 ya la tio que ya Chief munition munition m de verdad que es, es de verdad, es suculento saber donde los vehículos tienen la munición y dispararles ahí, es que es hay tres creo que son, y ahí están saliendo del 5 fuera Tiger le di de lleno al Tiger, no sé dónde está rebotando porque le di en el stock, lo que pasa es que cruzó volví a estar en el stock delantero, explotó no sé en qué lado y le rebotó la explosión ahí estás, yo sé que estás ahí, no te escondas atrás del arbusto que yo sé que estás ahí ok, si ahí está la turret, entonces el chasis debe estar más o menos como por ahí fuera fuera vamos a ver qué más sale por ahí tenemos que tener mucho cuidado con esto por qué es deleter no, 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 no esa cosa nos deletea, si nos ve y nosotros también lo deleteamos a él, ahí está, fuera Es que esto Esto es de cristal O sea, este vehículo es de cristal, literalmente ¿Qué hay ahí? Esto angulado, vamos a ver si no Si no, ¿qué? Que no da rebote Más pequeño ángulo ya le da rebote Ahí salió, ahí salió No, no te guardes, no te metas No, se metió, se metió, no estuvo No, no se metió, no estuvo No se metió, no se metió Va a pasar, súbeme el cañón ¿Qué están haciendo? Bien, pero quedaste ahí parado Ya no puedes hacer nada, estás completamente a mi merced Ya se echaron al antiaire que salió por allá Me da meito No, me da meito Para atrás, para atrás, para atrás Ya, ahora sí, muy buena, muy buena, muy buena Buena, 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 buena Muy buena, muchachos Yo siendo tú me quitaba de ahí Me le dispara, eh ¿Qué es un Tiger II Panther? Uy, ¿pa' dónde se fue mi munición? Eh, muchachos Quítate de ahí Que te van Te van No, ya se lo echan Sería bot Esta munición Deja mucho que decían Ok, ahí le dimos Lo dejamos un poquito maltrecho Es que no, no, no lo veo No lo veo Supuestamente son 320 de penetración Sí, pero Es que la munición no actúa como debería Debería actuar Ese es el problema Debería Claro, originalmente cuando la munición estaba nuevita Sí hacía eso Que chocaba Sabe que la hit tiene un pequeño explosivo Que hace un huequito Y entonces ese huequito Tiger II Me está disparando también Ok, ahí lo dejamos incapacitado Y entonces después Termina de entrar la munición Por ese huequito Y explota dentro, ¿no? No sé si alguna vez han visto un video Sal, 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 sal Lo que pasa es que el Tiger está ya todavía Ahí, ahí, quédate ahí, quédate ahí Eso Bien, no le atajamos la munición todavía Pero lo dejamos completamente a la merced de yo A mi merced Munición Munición Ahí está El Tiger El Tiger está aguantando Ese Tiger, sí Oye, los Tiger de verdad que sí los mejoraron, ¿ah? Ahí quedaste Sí, 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 sí Ahorita ya los Tiger Dígame los Tiger II Los Tiger II Ahora son unas bestias Que aguantan ¿Qué estás haciendo? Malvado Ahí, ahí, ahí Que si te atajo por el plano de la torreta Te hago una tita Ah, ya está Que está un poquito angulado Y entonces ya con un poquito de angulación Eh, miradlo allá donde está Ok, no problem No problem Ah, ¿dónde está el malvado este? Bueno, vamos a sacar este avión de circulación Primero que nada Aquí hay uno Vamos a dejar soltar la bomba para tener un poquito más de maniobrabilidad Eh, la bomba le cayó Debajo de las orugas Y no le hizo nada Es una Bueno No importa Vamos a dejar No importa, no importa Era un patico Era el patico No me di No Si hubiera sabido que era el patico No lo hubiera hecho eso Ahí está Eres tú Espero que seas tú ¿Dónde vas? ¿A dónde? No puede ser posible que me dieran asistencia Con todo lo que le he zumbado Oye, gallin Arregla Arregla esta tontería De verdad Arregla esta tontería Este Este como que no se cansa O sea, me destruí Yo lo destruí Ven, ven, ven Eres tú Eres tú Ven, ven, ven Que sea intelectual Intelectual Ven Tienes que ser tú A ley tienes que ser tú Ahí está Para que sigas con la ridícula Niño tonto Porque eres un niño tontito Ven Te gusta Te gusta Te gusta Pensé que habíamos quedado En un En un tabla Pero bueno Si seguís con la tontería Es más, se fue Yo lo destruí dos veces Y alguien más Lo destruyó dos veces Se fue Se fue calentico Se fue Se fue bien calentico Por andar con las ridiculezas Y con las tonterías A ver Eso es lo que hay que hacer Con estos Estos mentes de pollo A ver A ver Qué más vemos Por ahí Es que también Estas batallas Devuelve ruptura Es preferible Que pongas ruptura Me gusta más Pero esto De conquista De verdad Que es una modalidad De juego Un poquito fastidiosa Aquí nos llevamos otro Y bueno Está bien Te la regalo Está bien Toma Que ya me quiero ir De verdad Que esta batalla Está fastidiosa No me gustan Las batallas De conquista Toma 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 Pero me llevo La tuya También Ojito Creo que Impactó Según Mi reticola Cayó un poquito Más arriba Pero va Cumplió su cometido Pero creo que Apunté un poquito Más arriba Y de hecho Vi que cayó Un poquito Más arriba Vamos a tratar De ver Que no No venga Nighting Por ningún lado Ah por cierto Ese creo que Es el que tiene Heatfest También El nuevo Porque está El italiano No perdón Estaba el francés ¿Cómo era la cosa? Yo sé que agregaron Uno ahorita A Italia ¿No fue? Que es el mismo Jack Jack Panthersinte Panthersinte Quieto Que suerte Paró el golpe El cañón Echa para atrás Echa para atrás Eso Un poquito Eso Ahí Nice Gracias Me gusta que se acomoden Para recibir el golpe Claro Ni pendiente De que le está esperando A alguien Con Heatfest Es un poquito cutre Pero ¿Qué es lo que está pasando? 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 a la munición hay otro por allá creo que es un m41 pero no tengo certeza si tiene pinta no sé para ver si m41 si acabo de confirmar dónde estás dónde estás pero te voy a escuchar se lo echaron bien ya escucho los aviones este estoy segurísimo que es el tiger que acabo de destruir bueno sí porque el m41 no fui yo y ya tenían tiempo de haber llegado los otros que están por aquí o sea que el tiempo exacto de este es del tiger o sea el timing le tengo el timing en verdad te pusiste te pusiste llorón porque te destruí tu tiger si hay guay ok hay tres tres vamos primero por este que es el que va más rezagado siempre siempre el de atrás chicos siempre los de atrás siempre siempre porque así los otros no ven siempre sea avión sea tanque sea lo que sea porque si le disparan al de adelante el que va atrás ve y entonces se ponen alerta siempre siempre es así ahora vamos a a por este para despejar y después buscamos al bf que eres eres un bf si no un patico tengo que dejar de destruir los paticos no 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 los paticos caca los paticos no se destruyen vamos a tirarle a este la bomba esta que tengo por aquí se le cayó al lado qué está pasando con las bombas qué está pasando con las bombas que no están no están cumpliendo su cometido ven 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 no te gusta metrallar tanques ligeros ven ven no saben qué es lo que me duele no es que me lo hayan quitado porque se ramearon entre los dos o sea se chocaron se estromparon vamos a decir así sino lo que más tristeza me da es que es estas criaturas porque no sé de qué otra manera decirlo son las personas que me destruyen con los aviones así de esa manera tan cutre eso eso es lo que más más tristeza me da ve porque somos cuatro venga muchachos venga 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 para dónde va para dónde va para dónde va ya no tienes escapatoria ven 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 sí 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 ponte ponte se maroma todas las que tú quieras una cuestión una cuestión es cuando yo juego con un corsa y cualquier cuestiones y de repente me estoy enfrentando un a un speed fire un o un typhoon o cualquier otra cuestión así pero pero el avión op esta vez lo tengo yo en mis manos verdad que no verdad que no es bueno cuando es el contrincante el que tiene el avión roto y eso que la mayoría de las personas no le sacan ni el 15 20 por ciento del potencial del avión ojo al dato ahora me gustaría porque me quitaron el gusto de destruir al monger ese que me destruyó con el avión me quitaron el gusto y estoy viendo la ficha y ya lo destruyeron no sé cuántas veces porque esa otra cuestión seguro que es un niño rata que estás haciendo que estás haciendo y yo estoy tranquilo volando así por estaba revisando las estadísticas me vienen a buscar pleito ya yo estaba tranquilo yo estaba tranquilito estaba estaba buscando al pero no lo parece que lo destruyeron y entonces me vienen a buscar pleito y no me estaba metiendo con nadie iba volando de hecho creo que hasta me iba dirigiendo hacia el aeródromo aunque no me iba el aeródromo estaba en dirección al aeródromo porque todavía tengo que lanzar esta bomba y entonces vienes tú con la tontería que hace si el el a este a este le dieron tantas veces por ese as que se terminó lleno pero no todo no todas las veces se puede uno echar un ojo por ojo a veces los que no se bañan así como él tienen suerte de irse con con cuatro por el a o cinco nada más allá me viste qué buen pin que tiene qué buen pin que tiene sabes que si yo le disparo te cuento un cuento si yo le disparo a alguien así así como como te va haciendo yo el picado a ti no le doy no le doy chamo no le doy de pana que no le doy qué pana a ti te salió bien la jugada porque bueno pero a que no adivinas que adivina que vamos allá de verdad que no sé que están viendo la bomba le le liquidó solamente el último atrás no sé qué está pasando con las bombas está la de 250 creo no sé qué está pasando con estas bombas que no están lanzó una bomba comiguita pa yo mientras hago el retorno sí pensaste que te salvaba comiguita pa yo ahora voy a buscar al intelectual de la antiaérea al premio noble que no te vas no te vas no te vas a salvar no te vas a salvar premio noble ahí está sigue con la tontería de la antiaérea ven 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 ahí está ves ahí está la tenía jurada chamo después de que yo me enfisco a alguien no hay manera no hay manera ahí está y más que estoy caliente porque el otro monger se fue y no lo puede destruir que lástima que no tengo una bomba para este pero no importa me quedo satisfecho cuatro tanques y cinco aviones sí sí yo yo no etc no 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 ¡Suscríbete!